La Bailanta Los muchachos ya se peinan, los que eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando, los primeros van bailando Y se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar pero nadie se la lleva La cerveza está caliente, no esperaban tanta gente Que una gorda se desmaya del calor El jurado está mamado, nadie sabe que ha pasado Que entre todas eligieron la peor Hay tumulto entre la gente, se ha cortado la corriente Los traviesos aprovechan la ocasión Pero todo se ilumina y empezó la silbatina Al jurado que a un travesti coronó Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar y bailar y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar y bailar y bailar la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar y bailar pero nadie se lo lleva Quiere bailar y 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 Gracias.